Música Nació este chico con el pelo abierto, como si fuera un libro, el pelo, y la sacaba a su idea. Es un personaje que surgió dentro de la tira de... ¿Pero estaba inspirado en una persona real que vos conoces? No, era el símbolo del chico estudiante, del chico muy estudioso, muy traga libros. En general, ¿cómo te surgen los personajes? ¿Es algo premeditado que te sentas a pensar? Pienso una idea, un guión, y en función de ese guión veo que personajes son necesarios. A veces un personaje me da la idea para el guión. Sabe que en este camino, llamémosle, del arte, no hay ni principio ni fin. Las cosas surgen cuando surgen o cuando viene la inspiración. Yo nunca he hecho el análisis cuando me surgen las cosas, sino que las hago y después, no sé, analizo. A veces no me gusta analizar mucho porque me detengo, sigo. No te acomplejes. Calculín era el gran constructor, el hombre que hacía las obras de hormigón, de cálculo. Y claro, en esa época coincidió que yo estudiaba arquitectura. Entonces los elementos que yo iba aprendiendo de construcción los volcaba la historieta. Menos mal que no estudiaba energía atómica yo en ese momento. Y así le iba agregando. La enriquecía con aporte de lo mismo que yo iba aprendiendo. Después vi que uno aprende constantemente en la calle. Y observando a la gente, viendo sus dificultades, sus preocupaciones, uno aprende mucho. Entonces todo eso es material que elaboro y lo voy poniendo. Muchas personas de mi generación y también posteriores y anteriores crecieron con Antiojito. Y también con lo que se llamó Libro Gordo de Petete, que era una colección de fascículos que salió durante un buen tiempo, creo. Y en el cual estaba el personaje, el pingüino como protagonista, ¿no? Petete. ¿Te parece que hoy hay lugar para una obra de divulgación científica como era Petete? Mire, todo lo que sea divulgación y conocimiento, bien habido. Porque precisamente lo que falta es no solo divulgar conocimiento, sino el porqué de las cosas, cómo son. El Libro Gordo te enseña. El Libro Gordo entre tierras. Y yo te digo contenta hasta la clase que viene. En los personajes de Ijitus aparece, bueno, Ijitus, el sombreritus, Neurus y muchas terminaciones. Us, Pichitus. Bueno, eso, mira, entre nosotros es una venganza. ¡Pichitus! ¡Pichichus! ¿Dónde están? En la venganza. Claro. Yo estudié durante cinco años latín. Y la venganza no es con el latín, es que no me gustaba. Y tenía que aprovechar, aprovechar, aprobar los exámenes. Entonces recurrí al ingenio y me aprendí de memoria las traducciones de las cartas de César, las traducciones de las declinaciones, los verbos. Y me costaba un esfuerzo enorme. Por suerte aprobé los cinco años que estudié latín, pero siempre el latín me quedó. Y algún día yo se la voy a dar. Y se la di en forma de humor, poniéndole a mis personajes, ya ves, ensalzándole en el fondo, ¿no? Neurus, Ijitus, Pichichus. Y usé todas las veces que pude la terminación en latín. Creo que en la naturaleza, en la vida, está dado todo. Todo lo que inclusive un poeta sueña, un compositor, un escritor, un pintor, quiere realizar, ya está dado en la vida. Somos intérpretes de esa realidad que nos rodea. Uno la ve mejor, otro la ve peor. Uno estéticamente más bonita, otro ve la parte trágica. Pero siempre somos intérpretes de una cosa que existe. Que es la vida, es la naturaleza, es la emoción, los sentimientos. Y aquí termina el grafón.